De un servidor, Antonio El Gato, Espino, el grupo de música chingona Los Despino El tema titulado, ¿Cómo? ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas olvidarme? A bailar Agarre su pariguita y nos vamos al centro de la pista ¡Cumbia! Los Despino, grupo de música chingona Me voy borrarme de tu celular y eliminarme de tu galería Pero de tu mente nunca podrás porque eres mía Puedes confiarme de WhatsApp y empiezo ya no ser de amiga Pero de tu corazón no te podrás porque eres mía ¿Y cómo piensas olvidarme? Si yo te enseñe a amar Tienes la memoria llena, no puedes eliminar ¿Cómo piensas olvidarme? Si yo te enseñe a amar Sabes que soy tu maestro, no puedes eliminar No me podrás olvidar No me podrás olvidar No me podrás olvidar ¡Cumbia! Brian, Ashanti, Yair y Yare Despino, mis gatitos Los Despino ¡Hueva! ¡Hueva! Grupo de música chingona Quiero borrarme de tu celular y eliminarme de tu galería Pero de tu mente nunca podrás porque eres mía Quiero toquearme de WhatsApp y empiezo ya no ser de amiga Pero de tu corazón no te podrás porque eres mía ¿Y cómo piensas olvidarme? Si yo te enseñe a amar Tienes la memoria llena, no puedes eliminar ¿Cómo piensas olvidarme? Si yo te enseñe a amar Sabes que soy tu maestro, no puedes eliminar No me podrás olvidar No me podrás olvidar No me podrás olvidar ¡Qué bonito el aplauso! El tema titulado ¿Cómo piensas olvidarme? El tema bonito en autoría de un servidor Antonio Gatos Pino Grupo de música chingona, Los Despino Es lo más reciente que hemos grabado Y qué bonito, qué bonito que les haya gustado Con todo el cariño y todas las ganas